¿Cómo está, Adrián? Buen día. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, no lo decía Adrián Marcado. Adrián Marcado está muy bien. Yo siempre tengo la duda, ¿cómo debo decir su apellido en italiano o qué? Fraschino en italiano, ¿no? Fraschino. Fraschino, Fraschino. Sí, seguido. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, Ari, muy bien. Gracias por llamar. Usted sabe que para mí siempre es un gusto charlar con usted. Bueno, Adrián, aunque lamento las circunstancias, porque bueno, a ver, en su momento, en el año 2008, se anunció, de manera rimbombante, estridente, que habíamos recuperado los contribuyentes, los aportantes al sistema previsional en nuestros fondos que estaban en manos de empresas insensibles, que timbiaban los fondos de los jubilados en Miami, y que este sistema de AFJP, que en Chile funcionaba tan bien, acá en la Argentina no iba más. Esto se estatizó. Bueno, esto incluso generó que muchos después dijeran que Cristina se copó con Vudú y le ofreció la vicepresidencia por esta gran tarea, también para Sergio Massa, hemos recuperado a los argentinos nuestros fondos previsionales. Y hay otros que dicen que no, que esto no se hace. Bueno, ahora hay un grupo holandés vinculado, ¿se acuerda?, con la FJP Orígenes, que nos está metiendo un juicio, quién sabe de cuánto, porque ya hemos perdido el de Ciadi YPF, estamos por perder, perdón, Ciadi Aerolíneas, estamos por perder el de YPF, y ahora parece que tenemos bolonqui con esto. Porque había un tratado entre Argentina y Holanda que contemplaba que no se hiciera este tipo de acciones de manera unilateral, porque había un acuerdo de inversiones bilaterales. Así que vamos a ver qué nos van a demandar. Usted, que es el especialista, considera que la estatización de las AFJP, más allá de la cuestión chauvinista, del tema patriótico y demás, desde el punto de vista práctico, como un especialista, ¿ha sido algo que estuvo bien o estuvo mal? Bueno, mirá, Aris, lo que pasa es que hay que... Viste que en esto tiene mucho de política, ¿no?, que apoyamos a los cargos... Por eso, yo llamo un técnico, no llamo un político. Si no, lo hubiera llamado, no sé, alguien del ANSES. Yo quiero un técnico. Sí, tal cual. Lo que pasa es que en realidad lo que hay que hablar es de la cobertura previsional. Argentina es un país donde hay mucho trabajo en negro, mucho trabajo informal, y mucha gente no tiene aportes que vive changas y demás. Eso hacía que en la Argentina, digamos, el presidente de ese momento mandó a hacer un estudio para ver cuál iba a ser la cobertura previsional en el futuro. Iba a ser un espanto, iba a llegar al orden del 40% a 45%. Entonces, con el sistema de las AFJP, no se podían, digamos, nunca se podía llegar a tener una cobertura previsional, porque recordá que la seguridad social es un sistema de contingencias, y estas contingencias son tres. Entonces, la vejez con la jubilación, la pensión con la muerte, y el retiro transitorio por invalidez con el tema de la discapacidad. Entonces, no podías cubrir esos tres ítems. Lo que iba a pasar en el futuro es que el país esté muy saneado económicamente, pero que la gente esté muerta de hambre. Esa es la realidad. O sea que, lamentablemente, esto era algo como una especie de Titanic. Inevitablemente, se estaba observando el hundimiento del sistema previsional. Exactamente. ¿Por qué? Porque la realidad es que la gente, cuando llega a una edad, tiene que jubilarse, o tiene que recibir por lo menos un beneficio. De esta manera no existía forma. Entonces, ¿se resolvía esto con esta estatización, o se mitigaba el problema? ¿Qué pasaba? Mirá, en realidad era necesario. Era necesario. Y la verdad que el juicio, por el monto que se hace, por el monto... A ver, vamos despacito. Cuando se toma el dinero desde la CFJP, se hace el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad siempre fue un gran verso. Porque era una bolsa llena de dinero que nunca se utilizó a favor de los jubilados. Y yo te digo los montos que tiene en dólares, y yo te digo que los jubilados que están haciendo su juicio al CES no les paga, entonces vos decís, bueno, pero es una locura. ¿Para qué retuvieron esta plata que dicen que es de los jubilados, que es de los futuros jubilados, y no la van a utilizar? O sea, esto es, que cuando yo fui a la casa de Adrián, por supuesto que no es cierto, yo estaba en la casa de Adrián y tocaba el timbre del verdurero. ¡Ey, pagame! Tocaba el timbre del carnicero, ¡pagame! Y Adrián me dice, ¡qué pesados que son! Yo tengo la guita en un plazo fijo. Exactamente. Esto es algo así, como que yo no le voy a pagar al carnicero, boludo, tengo la guita a interés. Entonces, la ANSES yo sé que tiene ese dinero, que es una garantía, está muy bien que esté, pero no lo usa como vos considerás que debería usarlo, porque ese dinero no es de otra persona que los jubilados. Es de los jubilados, y los jubilados no lo pueden utilizar, y de hecho vienen restringiendo los derechos de los jubilados, porque la realidad es que esto de las moratorias es una forma de poder regularizar tu situación previsional con aportes en negro y demás. Entonces, si yo te digo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy tiene más de 41.000 millones de dólares, entonces es un montón de plata. Entonces, que te hagan un juicio por 500 millones no representativo en función de la plata que vos tenés. O sea que sí da para un título decir, a Argentina le están haciendo un juicio, pero la verdad que en el monto de dinero es un montón de plata. Y vos fijate que las moratorias que se otorgaron últimamente fueron solo para las mujeres y no para los hombres. Entonces, la respuesta que nos da puntualmente, Adrián, prescindiendo de lo político, desde lo técnico, esa decisión fue buena. Por supuesto que sí. Hoy el sistema previsional argentino, si bien deja mucho que desear, está mucho mejor que si hubiéramos seguido con las AFJP. Y hoy la cobertura previsional es del 97%, y si no, sería una cobertura previsional del 50%. Ahora, en aquellos tiempos nos permitían elegir, si yo no me equivoco, si era reparto o privados. O sea, sí había la posibilidad de seguir en el Estado o estar en orígenes, por ejemplo. Exactamente, pero con una característica, que en el caso de que vos no eligieras, fíjate qué detalle, en el caso de que vos no eligieras, vos ibas a sorteo entre las AFJP, no es que si no elegías pasabas al reparto. Pero está bien, eso está mal. Pero si yo elegí a quedarme en el privado, ¿por qué de prepo me sacaron del privado? Por ejemplo. Porque tiene que existir un sistema previsional, vos no podés. ¿No puede haber un sistema mixto? Puede haber un sistema mixto, puede haber un sistema mixto, pero es muy difícil, porque vos en realidad el reparto es totalmente distinto de capitalización. Desde la capitalización vos pones plata y con la rentabilidad de esa plata te van pagando a vos tu jubilación. Con el sistema de reparto, a vos lo que te van pagando es con lo que se recauda en general. O sea, se hace una gran masa de dinero y se va pagando la gente que fue aportando, digamos, su jubilación tiene que ver con sus aportes. A mí me parece bien, me parece igual insuficiente este sistema previsional. Pero está bien, pero a lo que yo apunto es que en el 2008 se tomó la decisión correcta. Para mí sí, claramente. Que no claro, como vos decías. Adrián, gracias. Siempre es un placer y a disposición.